Hola y bienvenidos desde Londres al primer capítulo de InsideXperia. La zona este de la ciudad será testigo dentro de unas semanas del evento deportivo más importante del mundo. Así que vamos a adentrarnos un poco más y presentarte los mejores lugares del East End de Londres. Hoy comenzaremos con Brick Lane y su mercado. Frente a mí tengo unas albóndigas con curry, arroz y algunas patatas que acabo de conseguir en el stand de Halal. Está riquísimo. Y como postre, una deliciosa tarta de queso con fresas. Es increíble, de verdad. El absoluto oberhámero, así lo puedo decir. Creo que este es uno de los pocos lugares de Londres que aún conserva ese toque londinense. Sientes esa energía y vitalidad. La zona en sí misma se ha convertido en un lugar de gran diversidad. Hay muchos artistas, músicos, escultores, directores de cine. Es muy plural. Y al mismo tiempo refleja de algún modo cómo es Londres como ciudad. Quiero decir, la ciudad es muy diversa. Hay de todo. Pues aquí estoy cortando el pelo en Brick Lane, en Vibe Cards, frente al Vibe Bar. Últimamente está un poco más controlado, pero sigue siendo un sitio muy de moda. Se mantiene al día, sigue habiendo un montón de cosas culturales como esto, una peluquería al aire libre. Así que pienso que de verdad aún mantiene esa frescura. Hasta aquí por hoy y en directo desde Brick Lane, Londres. Más la próxima semana. Muchas gracias y bye bye. Chau.